Buenas noches, bienvenidos a este viernes de irreverentes, terminando la semana, la semana agitada como suele ocurrir en este país. Estamos ya listos para hablar con nuestro invitado, que en breves minutos va a estar aquí también en este set. Pero antes voy a darle la bienvenida y saludar a José Luis, a Fabricio. Buenas noches, muchachos, qué gusto estar otra vez con ustedes, cerrando la semana ya. Buenas noches, Sol, buenas noches, Fabricio. Sí, cerrando la semana, lamentablemente, no con noticias positivas, aunque, bueno, las noticias positivas aquí escasean mucho. Y, bueno, cada vez vemos una ciudad más insegura, sin ánimo de causar pánico en las personas, pero realmente siento que caminar en las calles de Quito cada vez se vuelve más inseguro. Esta semana vimos el ataque en el Comité del Pueblo, vimos un asesinato en un bus articulado, en una ecovía, hoy vimos un asesinato aquí en la Amazonas y Carrión, en Quito, entonces realmente bastante preocupante la situación. Buenas noches, Fabricio. Hola, José Luis, Sol, buenas noches, buenas noches a nuestra audiencia. Le añadiría nuevos episodios de la crisis carcelaria que, digamos, ya cae en el terreno de esta peligrosa normalización que tenemos en el Ecuador, una crisis que comenzó en 2019, que no ha parado. Esta semana, por ejemplo, tuvimos tres privados de la libertad que fueron encontrados colgados en uno de los pabellones de la cárcel de Río Bamba, en la provincia de Chimborazo. Se presume esta primera presunción que fue suicidio, los tres estaban ahí colgados. En esas horas también se ha hablado de una fuga de la cárcel de Pichala. El SNAI lo ha desmentido en estas horas, pero es parte justamente de lo que estamos viviendo a nivel de inseguridad. Lo que ha pasado en la mañana de hoy fue temprano, antes de las nueve de la mañana, dos presuntos sicarios en una moto que descargaron, entiendo, cinco o seis tiros contra una persona, entiendo que es un abogado. De acuerdo a lo que publicó Felipe Rodríguez en su cuenta Twitter, es un abogado especializado en materia civil, no es un abogado penalista. Y es en pleno centro norte de Quito, en una zona de mucho movimiento económico, de mucho movimiento comercial, de mucho movimiento de peatones. Y además muy cerca de donde estamos, no muy cerca del canal. Sí, viviendo estas imágenes de la mañana, yo pensaba que cómo se va cerrando el círculo. Lastimosamente, uno, y comentábamos con algunas personas antes de entrar a este espacio, cómo estos eventos se escuchaban en otros países, en otras ciudades. Y de repente, ya es en la esquina de donde trabajas, es en la esquina de tu casa. Y cómo no preocuparse, lo que José Luis decía, esa sensación, si bien en ningún caso de acelerar el pánico, ni mucho menos. Pero esta sensación de desprotección, esta sensación. Ahí vemos las imágenes de la gente, cómo se, saliendo de los locales comerciales, que están alrededor del sitio. Estas son las imágenes de RTU, sobre lo que ocurrió esta mañana. Se conoce que el abogado, de acuerdo a lo que ha dicho Felipe Rodríguez, salió también. Esta persona es abogado, decía él, pero también se informaba que esta persona salió gravemente herida después de lo ocurrido. Y no se ha conocido hasta ahora, no hay un pronunciamiento oficial hasta el momento en el que grabamos este espacio, que es todavía en la tarde, no hay un pronunciamiento oficial sobre qué pasó con la víctima. Pero... Pueden, perdón, pueden poner nuevamente el tuit, exacto, el tuit de Felipe Rodríguez. Porque me quedo, este, Sol, José Luis, amigos y amigas, con la última parte. Al gobierno se le fue totalmente de las manos de este país, donde la vida ganó, ¿qué dice? Donde la vida ganó tal valor que ahora tiene cualquier precio. Es un tuit muy, digamos, decidor de esta crisis de seguridad que estamos enfrentando. Así es, y lo que decía Sol me parece muy importante, porque yo hago un símil de lo que está pasando con la seguridad, con lo que pasó en la pandemia, por ejemplo. Que era lo mismo, antes escuchabas del COVID en otra ciudad, después llegó a tu ciudad, después conocías, después viste en redes, después conoces a alguien que lo tuvo. Y lo mismo está pasando con la inseguridad, antes escuchábamos de estos casos muy lejos de Quito, ahora los escuchamos cada vez más en Quito, y de pronto se empieza a cerrar el círculo. Hoy en día es de nuestro barrio en el que elaboramos, y lamentablemente cada vez se cierra más el círculo. Y es preocupante, porque dices, ¿cuándo va a ser alguien conocido? ¿Cuándo va a ser alguien de mi círculo interno? Porque cada vez hay más casos, y más y más de mis casos. Y mientras esto sucede, no sé si ya están listos para cambiar un poquito de tema, pero a mí me parece inaudito que mientras esto sucede, hoy día el canciller de la República, Gustavo Manrique, señala que, mientras el país está así, ellos están viviendo una luna de miel gracias a la muerte. Es que va de la mano, no es cambiar de tema, va de la mano. O sea, es inevitable relacionarlo uno con lo otro, o sea, lo que dijo el canciller. A ver, escuchemos primero lo que dijo Gustavo Manrique, que creo que fue una declaración que concedió a NTN24. Póngale ahí al canciller. Y repito, el 80% de la población lo aplaudió, ¿verdad? Así que, entre en serio y en broma, creo que estamos viviendo una luna de miel. El primer año como ministro de Ambiente, el primer año fui dos años y pico ministro de Ambiente, era canciller, pero el primer año me hicieron más de 750 requisiciones de información legal de la Asamblea. Me citaron 52 veces a comparecer. Teníamos ministros que lo citaban en el mismo día, cinco diferentes comités de la Asamblea. ¿En qué momento despacha? ¿En qué momento trabaja? ¿En qué momento desarrolla el país? Entonces, estamos viviendo un momento en el que nos podemos dedicar a implementar, a desarrollar, a dar gestión, a trabajar en la oportunidad de empleo de esos siete de cada diez ecuatorianos que no tienen un empleo formal. Lamento en decirlo, ¿verdad? Así que, estamos viviendo eso. Para quienes nos escuchan, no es que el presidente puede hacer lo que quiera. En el artículo de la Constitución que hemos aplicado, dice que los decretos de ley económicos urgentes tienen que ser aprobados por la Corte Constitucional. En estas declaraciones, el canciller dice también, creo que estamos viviendo una luna de miel. Y yo me pregunto, ¿quién está viviendo una luna de miel? Porque la ciudadanía definitivamente no. También dice que ahora es el momento en que el Ejecutivo puede actuar tranquilamente, que generar empleo. ¿Dónde están esas cifras y esos índices? Estamos viendo los índices de inseguridad que cada vez están más altos. Yo no veo ningún tipo de luna de miel. Aparte que, mientras el canciller dice eso, los otros ministros dicen algo totalmente contrario, que siguen los bloqueos, que ya no es la Asamblea, después del Consejo de Participación, después de la Corte Constitucional. Entonces, realmente, yo me pregunto, ¿cuál luna de miel? No sé si ustedes tal vez la sintieron, porque yo personalmente no la siento. Yo le voy a decir una cosa. Yo a Gustavo Manrique, en lo personal, como persona, le guardo un profundo respeto, lo conozco años. Esa es su actividad privada. Como siempre digo, aquí las críticas no es a la persona, sino al funcionario, a veces este tipo de declaraciones. Pero no me sorprende por una razón, porque ustedes recordarán, amigos, que unos días después de la disolución de la Asamblea apareció un tuit en la cuenta de la Cancillería, donde decía que el Ecuador respira paz, que van a quitar los militares resguardando la Asamblea, porque resulta que la gente no salió a defender a la Asamblea. Es obvio que la gente no iba a salir a defender a la Asamblea. Y yo soy de los que creen que si tú analizas a nivel social o político, aquí no pasa nada porque tienes las elecciones a la vuelta del destino. O sea, ya el 20 de agosto. Es más, la campaña es posible que empiece el 4 de julio. Va a depender si hasta el domingo los binomios quedan calificados los 8 y la campaña presidencial empezará el 4 de julio y no el 8 de agosto. Pero al menos mi lectura es esa. Pero, por Dios, dejemos de lado la política. O sea, ¿de qué paz me pueden hablar cuando a un ciudadano le meten cinco tiros en una esquina de una zona? ¿Dónde estamos nosotros ahora? Que es una zona emblemática de la capital. Ese es el sector de la Mariscal, que históricamente ha sido turístico, de mucho movimiento económico, de mucho movimiento de gente que viene acá, que va a los bares, que va a las discotecas, etc. Es un sector que está muerto. Está muerto. Es cuestión de darse una vuelta. Entonces, otra vez, siento con estas declaraciones, Sol, que vive en otra realidad. Sí, yo creo que reafirma mucho la burbuja, además en el sentido de cuando dice que cuando ya la Asamblea se fue, porque les llamaban muchas veces a las comparecencias, dio una cifra el ministro, y dice él a qué hora despachan, a qué hora trabajan. Lo mismo se les podría decir a ellos, al Ejecutivo. Porque él hace el cuestionamiento sobre cómo estaba funcionando la Asamblea, pero nosotros como ciudadanos, viéndolos en un cargo de poder, sentados en carón de LED, la pregunta es a qué hora despachan, a qué hora trabajan, a qué hora garantizan la seguridad. Porque, supuestamente, lo que estaban esperando es que la Asamblea, que era obstruccionista, según ellos, se fuera. Ya la Asamblea no está. ¿Cuál es la excusa? La Corte Constitucional. O sea, seguimos con excusas y excusas, y el tiempo que queda cada vez es menor. Y lastimosamente, en ese tiempo que mucha gente, el momento en el que se cuestionaba el tema de la muerte cruzada, y la gente decía, estamos felices de que se vaya la Asamblea, pero también queremos que se vaya el Ejecutivo. Esa es la razón por la cual la gente también quería que se vaya el Ejecutivo. Y por la cual la razón fue celebrada, no solamente porque una Asamblea ineficiente, impopular, ineficaz, por decirlo menos, se fue, sino también porque un Ejecutivo, que le echa la culpa constantemente a la Asamblea, ha demostrado que tampoco es capaz de solventar el país ya sin ningún bloqueo. Ahí está, ahí están las cifras. No podemos, ¿cuántas más tenemos que escuchar? ¿Cuántas noticias más? Escuchar y transmitir. De personas asesinadas, asaltadas, secuestradas, del número de secuestros, veí esta mañana en una nota de Teleamazonas, los secuestros extorsivos, estos de que te secuestran un día o dos días, mientras utilizan tus tarjetas de crédito para sacar los avances, etc., se han triplicado. ¿Y el gobierno dónde está? En una luna de miel. Y la verdad es que esas noticias que tú mencionas, Sol, es una luna de miel. Las noticias que mencionas, Sol, se ha enterado todo el país menos del presidente de la República. De hecho, es nada más de ver la cuenta de Twitter del presidente en las últimas semanas, es totalmente positiva. Las noticias del país son increíblemente positivas, reuniones positivas. Se ha hablado en dos tuits, que también no son muchos, acerca del fenómeno del niño, de una manera totalmente general, sonriendo con los ministros, con el gabinete, diciendo, estamos trabajando en el gabinete sectorial para las medidas del fenómeno del niño. Hasta el día de hoy, no sabemos cuáles son, porque tenemos información lo más general posible y las fotografías del nuevo gabinete, de todo, abundan. Entonces, sí, ellos están definitivamente en una luna de miel que la población no siente. Y mientras tanto, como dice Sol, están totalmente alejados de la realidad, porque las noticias que nosotros sí sentimos, no las sienten ellos en cambio. Totalmente. Sí, con esto vamos a ir al corte, vamos a regresar enseguida para seguir con los irreverentes en este viernes. Regresamos de este corte. Estamos ya con nuestra invitada de hoy, Nori Pinela. Ella es candidata a la vicepresidencia de la República en fórmula, en compañía con Jaco Pérez, que apuesta a la candidatura a la presidencia de la República. Muy buenas noches, Nori. Bienvenida, un gusto tenerla aquí. Hola, mucho gusto. Gracias por el espacio y hola a todo el pueblo ecuatoriano que nos escucha. Vamos a empezar con el enfoque en el que ustedes se van a centrar en caso de llegar a ganar las elecciones. ¿Cuál es la propuesta principal? Sabemos que en este contexto de inseguridad, comentábamos antes de que usted entre, hubo un atentado contra la vida de una persona a dos cuadras de este canal. Esta mañana, en contra de un abogado, todos los días escuchamos violencia. ¿Cuál es la propuesta concreta para responder a la inseguridad? Bueno, nuestro plan de gobierno se enfoca en cuatro ejes. Tenemos los aspectos de economía, el principal problema que hoy preocupa a todos los ecuatorianos y tiene que ver con las acciones en seguridad, también cuidado ambiental y la gobernabilidad. ¿En seguridad, cuál es la propuesta concreta? La inseguridad, viéndolo como un tejido integral y no como acciones independientes o aisladas. En ese sentido, hay acciones que vienen en paralelo desde el Ejecutivo que están relacionados a cómo llevamos la administración del sistema penitenciario. Hoy en día, las pandillas están concentradas dentro de las cárceles y desde el interior de las cárceles se dirigen operaciones hacia el exterior. Lo primero es poder organizar a los reos por tipos de delito o los crímenes por los cuales han sido sentenciados y con ello tener una primera ruptura de estos grupos que están dentro de las cárceles y también todas las acciones que están vinculadas al control e ingreso de armas a las cárceles que también está atada a un sistema de corrupción en la administración y por lo tanto también la implementación de tecnologías para poder abordar esta problemática. Ahora, no son acciones independientes, realmente hay acciones paralelas que vienen con ello. Lo otro es el fortalecimiento también de la Policía Nacional no tanto vemos cuántos ya policías tenemos en el proceso de formación o que lo han culminado pero no tienen sus implementos para poder realizar su trabajo es poder dotar del equipamiento necesario para poder con ellos trabajar ya en el control de la seguridad en las calles y hoy que ya está implementado también el aporte y la ayuda de las fuerzas armadas. Pero para eso se necesitan recursos ¿de dónde saldrían los recursos para ello? Bueno, los recursos están dentro de la administración pública que tenemos y que se tiene y que hoy no se han podido organizar. ¿Hay un estimativo de cuánto costaría eso? Estamos en la revisión de la parte técnica porque tiene que ver con acciones de tecnología e innovación desde el ECU 911 que también tenemos equipos obsoletos de hace 11 años que se inauguró y que no se han podido actualizar. Entonces, sí son acciones paralelas que se llevan dentro de la parte que viene a la parte de financiamiento sin lugar a dudas es un desafío en la reorganización porque también hay una realidad y es el problema de la caja fiscal que hoy tenemos. Entonces, bajo esa realidad que podamos tener los recursos primero los que están destinados a seguridad que se puedan invertir de manera correcta. Hay que tener mano firme y también tomar las decisiones. No nos alejamos tampoco de la ayuda internacional que podemos y que estamos en gestiones de que se puedan recibir para poder atacar y poder combatir la delincuencia. Hoy la madre tiene el sufrimiento de que si sale su hijo no regresa a casa a nosotros. Yo creo que a todos nos ha pasado de que hasta determinadas horas vemos si realmente que podamos movilizarnos en las calles nos da seguridad o no y retornamos temprano a casa. ¿Ustedes tienen un plan de seguridad? Sí. ¿Lo tienen? Hay un plan de seguridad que se propone en el plan de trabajo donde tenemos estas acciones conjuntas desde la gestión pública como mencionaba y acciones que vienen con la reorganización de administración. ¿Ya han tenido acceso a información del actual gobierno? ¿Ustedes como para hacer una comparación y con base en ello diseñar las acciones urgentes en caso de llegar al poder? Bueno, creo que hoy es claro que el gobierno no ha tomado ninguna acción. Las acciones que se han tomado son tipo parche. Lo que ocurrió en Durán con el estado de excepción. Se incrementaron las tasas de delito que se reportaron. La intervención de la Policía Nacional termina en los estados de excepción. Se retira el equipo policial, los apoyos de Fuerzas Armadas y retornan los índices. Por lo tanto, no creo que hay acciones hoy como acciones integrales. Ahora, hay que ver la inseguridad. Eso es una consecuencia de... Por lo tanto, hay las acciones preventivas y también las correctivas. Entonces, ¿por qué tenemos hoy alto número también de jóvenes que son reclutados por bandas de narcotráfico y que están en el microtráfico y que se lían a estas bandas delictivas? Eso se da porque no tenemos tampoco los espacios para generar trabajo, tampoco porque hay los entornos de infraestructura en educación y los chicos no están yendo a los colegios. Entonces, es un tejido realmente social que se debe integrar y no verlo de manera independiente. Lo que usted dice me parece muy interesante porque, de hecho, sí, la seguridad es un problema integral, pero el gobierno que ustedes piensan ocupar va a ser un gobierno de transición de un año y medio, más o menos. En un país donde en este 2023 la tasa de muertes violentas, las muertes violentas creció en un 66%, ustedes de llegar al gobierno prometen reducir el número de muertes violentas en el país y a cuánto sería la reducción que esperemos a finales del, o más bien dicho, en el 2024. Bueno, la reducción de todos estos índices y esta tasa obedece a todas estas acciones. Decir un número específico de a cuánto creo que tiene que ver también con la evaluación progresiva de cada una de las acciones que se están planteando. Pero por supuesto va a tener un resultado positivo que va a poder, que la seguridad se pueda sentir para los ciudadanos y que con estas acciones específicas se lo pueda realmente llevar y que cambie esta percepción y sobre todo que tengamos mayor seguridad para transitar en las calles. Le pregunto esto precisamente porque decir un resultado positivo es, a veces la ciudadanía no sabe qué esperar porque vemos siempre resultados positivos supuestamente según la versión de la Policía Nacional que a veces que no hay una reducción o ha habido un mínimo incremento se considera ya un resultado positivo. ¿Eso también vamos a ver en su gobierno o va a haber resultados medibles? Los resultados positivos no es desde aristas o desde visiones. Quien puede mencionar o dar fe de que los resultados son positivos y la misma ciudadanía. Entonces no son los informes y las estadísticas es realmente el sentir del pueblo ecuatoriano el que usted pueda salir de su casa con tranquilidad y saber que se puede movilizar sin estar a la expectativa de que pueda ser un acepto. Bueno, pero lo uno no va sin lo otro digamos las estadísticas dan cuenta justamente de esa tranquilidad finalmente un número que pueda ser evaluado porque si no al final las candidaturas dicen una cosa vamos a mejorar y luego la gente si se siente mejor pero si es que no hay datos de pasamos de 10 a 5 de 8 a 4 pero entiendo que en este momento sea adelantado porque no tienen acceso a toda la información de todas maneras. ¿Ustedes con quién van a gobernar? Porque ahora Yacu Pérez y ahora con usted van ya no respaldado por Pachacuti como ocurrió en la candidatura anterior del señor Pérez sino por democracia liderada fundada por Gustavo Larrea y por el Partido Socialista Ecuatoriano que nadie sabe que es el Partido Socialista Ecuatoriano porque una candidatura le apoya a Yacu Pérez en la candidatura anterior le apoyó al señor Freyle para las elecciones seccionales que tiene una tendencia ideológica totalmente distinta a lo que el Partido Socialista Ecuatoriano tiene en sus postulados en su página web ¿con quién van a gobernar? Unidad Popular también está en alianza Unidad Popular también sí el ex MPD Una cosa más los socialistas antes también eran aliados del correísmo Claro inicialmente y Gustavo Larrea también fue alianza del gobierno 2006-2007 de acuerdo ¿qué tendencia por un lado ¿qué tendencia qué son ustedes izquierda, derecho, centro ¿qué es eso? parece una afanesca ideológica por un lado y por otro lado ¿con quién van a gobernar? Bueno Sol primero decirle que representamos esta tercera vía y esta tercera vía es que no estamos vinculados a una ideología o de izquierda o de derecha Dios mío representamos ¿por qué? Dios mío ¿cuál es esa tercera vía? y le digo solo tres candidatos que hablan de la tercera vía aparte de Yacu Pérez que la verdad a mí me pareció sorprendente porque Yacu Pérez se suponía que era el candidato de la izquierda hasta que escuché su entrevista en Ecoavisa y dice usted la tercera vía Jan Topic es la tercera vía Otto Sonnenhozler es la tercera vía Fernando Villavicencio es la tercera vía y yo me pregunto ¿cuál es esa tercera vía? y ¿en qué teoría política se enmarca? porque es totalmente nuevo Gracias hablar de la tercera vía es hablar de tomar las mejores posturas sea la de derecha o sea de la izquierda hoy las ideologías y cómo ha funcionado la democracia a nivel del mundo no está ligada a una sola línea o a un vínculo de derecha o izquierda finalmente si hablamos de ideología le preguntamos al pueblo ecuatoriano si se identifica con una ideología el pueblo ecuatoriano le va a responder que no el pueblo ecuatoriano cree en una ideología que es de progreso que es de tener empleo que es de tener una seguridad social para la derecha para la derecha el progreso es una cosa para la izquierda es otra cosa el progresismo tiene una mirada el conservadurismo tiene otra en derechos a qué vamos a esperar van a poder manchar las personas LGBTI o no van a poder manchar va a haber regresión en derechos en el aborto por violación o se va a poder debatir con la asamblea nacional otro tipo de despenalizaciones en el caso del aborto no solamente por violación es decir si tiene que haber alguna postura le pongo un ejemplo y es algo referente precisamente a la visión de Yacu Pérez por ejemplo el progreso desde una visión más de derecha neoliberal es la urbanidad mientras que para la izquierda el progreso es hacer un tipo de respeto hacia los recursos naturales que es precisamente uno de los entonces usted dice la tercera vía a qué estamos jugando o sea yo entiendo ¿cómo combinamos además esos factores? porque ahí evidentemente hay unas antípodas y hay unas líneas rojas ¿no? hoy en día ¿qué necesita el pueblo ecuatoriano? ni líneas rojas ni azules ni la derecha a la izquierda hoy se necesita un país de consenso de conciliaciones esto que sí si hoy lo podemos acá y lo vamos a debatir lo podemos decir que ha sido una retórica de los últimos 40 años en este país pero representamos esa postura de poder llevar los consensos de los grupos sociales los grupos sociales merecen respeto los grupos sociales defienden sus convicciones pero esta alianza muestra que en este primer paso que es la alianza para el binomio presidencial yacu pérez nori pinela los grupos sociales se sentaron y hemos a través del diálogo poder consensuar y tener esta propuesta ¿qué grupos sociales no hay? cuando me refiero usted habla de quienes apoyan la alianza claro que se puede que usted los ha mencionado entonces pero esos son partidos políticos no grupos sociales pero representan también los partidos políticos representan y recogen necesidades de los diversos grupos sociales pero de cuáles justo esa es la pregunta de todos los ecuatorianos cada uno de los ecuatorianos pero no todos los ecuatorianos están representados y yo cuando le pregunto de cuáles me refiero a que son trabajadores del ex-MPD OUP era vinculado por ejemplo a la educación pública etcétera cuáles son esos grupos porque finalmente nos queda la duda de quiénes son estas organizaciones políticas porque es cambiante digamos no ha habido una estructura de decir y yo entiendo cuando usted dice a la gente en la calle no es que le dice a ver quiero de izquierda y derecha sí pero para nosotros o para la gente que quiere informarse a quién le está votando con un poquito más allá de un discurso populista porque decirles vamos a dar las soluciones más prácticas ¿qué es la solución más práctica? para usted será una para un líder social cristiano será otra para un líder de creo será otra basado en qué se van a tomar esas decisiones en esta tercera vía y lo quiero enfatizar que recogemos las mejores posturas de izquierda o derecha también decir que en un gobierno no puede haber una igualdad de pensamientos no existe ni siquiera en las estructuras de las familias pensamos diferentes pero llegamos a consensos siempre que implique las mejoras las decisiones las mejoras para el grupo familiar usted nos está diciendo que van a generar un gobierno de coalición con varias decisiones políticas un gobierno de consensos donde la única decisión pero hablaríamos de una coalición vea le voy a poner un ejemplo cuando el señor Gutiérrez gana la presidencia en el año 2013 se posiciona en el año 2013 el señor Gutiérrez gana con sociedad patriótica con Pachacuti con el MPD entonces Dina Pacari fue canciller de la república Edgar Diz que era del MPD fue ministro del ambiente por mencionar dos ejemplos esa alianza luego se rompió pero le pregunto a priori esa sería la idea con la respuesta con la respuesta de Nori vamos a regresar después del corte a la pregunta de Fabricio porque nos están matando con el corte Fabricio hace la pregunta Nori responde después del corte regresamos de este corte con esta conversación con Nori Pinela candidata a la vicepresidencia de la república Nori Fabricio le preguntaba si es que este va a ser un gobierno de coalición antes del corte este será un gobierno de consensos y de poder escuchar las diferentes necesidades de un grupo social teniendo claro que las decisiones son del poder ejecutivo los grupos las alianzas los grupos sociales las alianzas que hoy respaldan este binomio son claros en esta postura y que también el pueblo ecuatoriano debe estar claro de que es el presidente a través de todo su nivel ejecutivo quien toma las decisiones de país por lo tanto mientras estas decisiones que están enmarcadas en el plan de gobierno sirva para el cumplimiento de estos objetivos trazados para este gobierno de transición pues por supuesto los grupos sociales que hoy son parte de la alianza y sobre todo el llamado que hacemos a todos los grupos sociales en el ecuador y partidos políticos que se sumen a este plan nacional que signifique reconstituir las bases de un nuevo ecuador pero estos grupos políticos no van a cogobernar con el posible presidente Yacu Pérez y con la posible vicepresidenta Nori Pineda no es un cogobernar ellos tienen las funciones es que como gobernar no es mala palabra lo que pasa es que si lo presentan al país o sea ustedes son una coalición es que esa parte quiero entenderla porque ustedes son una coalición que es legítimo que sean una coalición el problema de este país es que lamentablemente los políticos Nori con todo cariño y con todo respeto no le presentan al país o sea somos esto estamos tal partido tal partido tal partido vamos a ganar las elecciones ganamos nos repartimos el poder es legítimo pero presentándole al país lo que van a hacer además lo que a mí sí me genera un poco de ruido en esta tercera vía es que precisamente Yacu Pérez se separa de Pachacuti porque Pachacuti llegó a acuerdos con lo que Yacu mencionaba que era un gobierno neoliberal en ese sentido no es que ustedes no son ni de izquierda ni de derecha porque están marcando una línea roja porque Yacu decía que no va a transar con un gobierno neoliberal es decir no tiene políticas neoliberales y usted me dice que va a tomar lo mejor de la derecha en ese sentido que es lo mejor de la derecha si Yacu Pérez tenía un discurso totalmente contrario a las políticas neoliberales ¿cómo es que ahora sí vamos a tener entonces que tomar ciertas políticas de la derecha? ¿cuáles son esas políticas? Creo que el tema de ideologías que veo que para ustedes es importante creo que hay que enfatizarlo y nuevamente regreso esta tercera vía no tiene que ver con una postura de una persona dos personas o de quienes hacemos este grupo en alianza tiene que ver finalmente y ese es el objetivo en la propuesta de este plan de gobierno que quiere el pueblo ecuatorial y esas acciones se recogen en tomar porque siempre tenemos puntos de reflexión o no las convicciones están forzadas para que todos caminemos en una línea en función de la vida práctica en el pragmatismo al momento de tomar decisiones por ejemplo cuando ustedes tengan que nombrar ministros van a tener que nombrar ministros de donde del partido social cristiano del partido sociedad patriótica del partido socialista de donde de donde van a sacar todos los puestos le invito a que revisen las entrevistas y las intervenciones públicas que también ha tenido YACU para que ustedes puedan conocer que dentro de las estructuras para el equipo de gobierno son aquellas personas profesionales probos y que sobre todo sean las personas especialistas en el área que van a dirigir independientemente de que sean del partido socialista independiente de democracia si no está vinculado no está vinculado o sea puede venir alguien de otra orientación política tiene que ser un ecuatoriano valioso si alguien que un perfil es del partido social cristiano o comulga con ese partido ustedes le van a invitar a que sea parte del gobierno un ecuatoriano que sea valioso y probo para poder desarrollar las funciones dentro de los estamentos pueden estirar eso porque vamos por ejemplo en cosas súper prácticas Yacu Pérez quiere presentar una consulta popular para que se niegue la minería en todos los humedales las fuentes hídricas ahora ¿se van a sentar con el sector minero a llegar a acuerdos mínimos? ¿cuáles serían esos acuerdos mínimos? porque decir no va a haber minería en estos sectores o por ejemplo Yacu ha sido tal vez el único candidato que se ha mostrado una postura firme acerca de los días unidos ¿cuáles son los acuerdos mínimos con ese sector? por ejemplo ¿nombraría usted a alguien técnico que tenga una visión totalmente extractivista? La visión que tiene Yacu Pérez con relación a los cuidados ambientales es una postura y una convicción que se le respeta como respetamos la de todos los ecuatorianos específicamente sobre el tema de extracción minera finalmente es el pueblo ecuatoriano quien decidirá cómo avanzar en las acciones y cómo el Ecuador puede caminar en torno a ello ¿qué nos corresponde como gobierno? presentar al pueblo ecuatoriano las alternativas e informar en las alternativas que se presente los pros y los contras lo que está a beneficio que puede realmente no sumar o aportar al desarrollo del país esa es la responsabilidad que tiene un gobierno y que nunca se ha dado en la historia eso eso lo entiendo teóricamente pero vamos a la práctica ¿qué pasa si el pueblo dice no sabe qué yo no estoy de acuerdo yo creo que tenemos que extraer todo se cae por completo entonces del armado que ha hecho ya cumpleaños durante los últimos 5 años? siempre vamos a respetar siempre vamos a respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano usted tiene sus convicciones usted puede tener sus creencias pero usted siempre va a respetar lo que está enmarcado en la constitución por lo tanto ese es el concepto con el cual y la realidad con la cual nos comportamos dentro de una sociedad y eso es lo importante usted es educadora ¿cuál es su visión y cuál es la visión en el plan de gobierno de la parte de educación? y me parece esta parte importante porque otra vez volvemos a la alianza la gente de unidad popular tiene una visión sobre la educación pública ¿cuál es la suya y qué consta en el plan de gobierno de la alianza denominada claro que se puede? el Ecuador ingresa en el año 2014 al proceso de evaluación del modelo educativo que ha tenido implementado hasta la fecha para poder tener el nuevo modelo y la propuesta del modelo educativo en el año 2015 por lo tanto toca evaluar el resultado de lo que ha significado la implementación del modelo y por supuesto una propuesta de reorganización y de reestructuración del mismo no podemos continuar en un modelo educativo hay tres aristas hay la parte curricular y por lo tanto salir de un esquema curricular de ideologías que lo que ha hecho es esto dividir y fragmentar a un país y trabajar en un modelo educativo que esté basado en los valores si tenemos a un pueblo educado en valores todos estos índices de corrupción que los tenemos 7.600 millones de dólares al año pierde el Ecuador por corrupción de acuerdo al último informe de Cepal obedece a esto hemos perdido un Ecuador de formación de valores ¿cómo se puede garantizar el aumento de la oferta académica en la universidad pública? ese fue un ofrecimiento del actual gobierno que incluso habló de la eliminación de la prueba resulta que lo que hicieron fue eliminar la prueba de Cenecil pero las universidades públicas siguen haciendo la prueba ¿cómo aumentar la presencia o la oferta académica en la universidad pública? bueno la oferta académica en la universidad pública también comprender que no solo puede estar orientada a la profesionalización no tenemos en Ecuador una orientación en formación en mano de obra calificada y por lo tanto formaciones técnicas sí, exacto por lo tanto las formaciones técnicas son también prioridad en nuestro gobierno por supuesto dentro del desarrollo de las universidades tanto públicas como privadas entender que se complementan la universidad privada hoy ha sido una ayuda y un soporte a las debilidades del sistema de educación superior público y Nori ¿cómo van a hacer o cómo van a manejar un eventual paro nacional? hemos visto que lastimosamente eso es un escenario al que no podemos desentendernos ocurrió uno en 2022 ocurrió uno en 2019 con este quiebre que hubo y la distancia que tomó Yacu Pérez en su momento de Pachacútic y sabiendo que la Conay ahora tiene también una posición distinta o de acuerdo a una facción hay una pugna incluso a ratos parece personal entre el señor Pérez y el señor Iza ¿cómo manejarían un eventual paro nacional garantizando el derecho a la protesta por un lado pero por otro lado también la seguridad de los ciudadanos? Bueno ante las protestas se dan cuando el pueblo está insatisfecho por las acciones del gobierno si somos claros y eso es lo que proponemos al Ecuador con acciones específicas desde el primer día de gobierno con mano firme a los temas de corrupción y también de delincuencia los paros no se darán en el Ecuador y aquellos grupos sociales que quieran presentar una propuesta los escucharemos eso es lo que corresponde al gobierno pero no hay una visión de prevención en caso de que haya porque todo el mundo espera que no haya un paro la prevención la prevención sol la prevención sol es justamente llamar a los grupos sociales dentro del plan nacional que se propone poder consensuar y poder tener el apoyo de ellos indicando un plan es prevenir riesgos en el peor escenario posible no en el mejor escenario posible y eso es precisamente lo que hemos vivido ahora un gobierno que prevé riesgos en el mejor escenario posible que casi nunca se da en ese sentido no es parte del gobierno decir cuál es mi postura acerca de la protesta social entendiendo también que la protesta es un derecho por supuesto la protesta social es un derecho y lo respetamos en el caso de aquellos grupos sociales primero los vamos a invitar a dialogar eso es clave en este proceso de transformación del Ecuador entendiendo que en esas diversidades también hay acciones que se pueden tomar en el gobierno y que los vamos a poder abordar nos quedan un par de minutos para preguntarle ustedes tienen la tesis de que se convoque una asamblea constituyente no hemos hablado de una tesis de asamblea constituyente pero en el plan de gobierno y eso estaba revisando hay la posibilidad de abrir un diálogo para convocar una constituyente y esa fue la alianza perdón entre Yacu Pérez y Gustavo Larroa cuando se presentó precisamente el proyecto político antes de la muerte cruzada se habló públicamente de una asamblea constituyente son alternativas que están nuevamente no corresponde a las definiciones de un grupo social de un grupo político sino de aquello que finalmente en el consenso de todos los grupos sociales se pueda presentar en Ecuador ¿de acuerdo con que hay una constituyente? habrá que analizar el entorno el momento para poder abordarlo a ellos ¿usted cree en una constituyente o no? hemos pasado por algunas reformas de la constitución y finalmente hoy el país está en las condiciones que está de inseguridad de falta de empleo y trabajo creo que en el momento de estar en el gobierno no significa una postura única sino de aquellas que podamos consensuar con los ecuatorianos ¿usted dice y con esto voy a finalizar que en un equipo de gobierno es necesario también que haya disensos ¿hay ahora algún punto en el que usted y ya Cuperes no están necesariamente de acuerdo puntos divergentes y que están dialogando para encontrar un punto medio? creo que como le mencionaba al inicio no todos podemos tener coincidencias lo importante ¿en qué no coinciden? un tema específico que le puede decir que no coincido específico como tal no porque si ya hemos llegado a un acuerdo aquellas diferencias se quedan para esos momentos previos antes de presentar este proyecto ¿cuáles eran las diferencias de los momentos previos que tuvieron que llegar a los acuerdos que ahora tienen? ¿cuál fue el punto de encuentro de esas diferencias? yo creo que más que un punto de encuentro es ver en qué momento en lo particular el aspecto de educación es clave y por lo tanto un acuerdo al que hemos llegado la necesidad de poder establecer o reintegrar las escuelas comunitarias analizando las problemáticas que hay de sector las distancias en los sectores rurales para poder acceder a las unidades educativas del milenio y que tal vez en ello el poder retornar implica también una revisión de si tenemos el número suficiente de docentes y la formación adecuada para poderlos retomar ¿hace cuánto se conocen y cómo le invitó a participar? bueno soy académica también he estado vinculada a la empresa pero por la academia y el servicio que tengo a nuestros estudiantes en educación desde hace ocho años coincidimos con YACU a través de una de las bondades de la academia que es la investigación la universidad a la cual pertenezco trabaja con su ADN en los proyectos de sostenibilidad en acciones y también en investigación ¿pero hace cuánto se conoce? hace dos años por la línea de investigación que está vinculada a sostenibilidad y también cuidado climático con esto terminamos muchísimas gracias Nori esta fue la conversación con la candidata vicepresidenta Nori Pinela regresamos después del corte y Regresamos ahora después de haber conversado con Nori Pinela sobre que una vez más una candidata más no tiene ideología o no nos la quiere decir o le parece que no es importante y ya hemos agotado mucho este tema de por qué nos interesa saber, no necesariamente si nos digan de izquierda o derecha, pero al menos algunas ideas, progresismo, conservadurismo, digamos hay algunas vías para poner una etiqueta para que los ciudadanos sepamos a quién votamos, porque finalmente en el caso de Nori Pinela no la conocíamos, la mayor parte de los ecuatorianos probablemente tampoco la conozca, en el caso de Yacu Pérez quizá tiene un recorrido más claro y podemos imaginarnos y conocer un poco más de sus opiniones y si es que vamos a los partidos que les apoyan es un vendaval, porque un día es así, otro día es así, no se sabe si se baila merengue, si se baila salsa, si se baila qué, porque como decíamos hace un momento cuando conversábamos con ella, por ejemplo el Partido Socialista Ecuatoriano apoya ahora a la candidatura de Yacu Pérez, antes fue Pedro Freyla, en su momento eran aliados del correísmo, es decir, no sabemos de qué agarrarnos para tomar la decisión a la hora de votar y yo estoy más confundida que antes. Por ejemplo, ahí de esa trilogía de organizaciones políticas formales que integran la alianza, creo que tal vez la organización que tiene más consistencia ideológica es la Unidad Popular, me parece. Claro, sí. Ya, porque incluso cuando hubo el viraje este de Luzo Gutiérrez, ellos se fueron, fueron ahí el gobierno y se fueron, sí podemos hablar justamente de esa parte. Pero mira, mira lo que son las cosas, yo le escuchaba a la candidata a la vicepresidencia con este planteamiento, ni de derecha ni de izquierda, coger lo bueno de la izquierda, lo bueno de la derecha, lo mismo me dijo Diana Jaco Meyer en la radio, la compañía de Funo y le decían todo exactamente igual, coger lo bueno de la derecha, coger lo bueno de la izquierda. ¿Qué es eso? Lo mismo dijo la vicepresidenta de Fernando Villavicencio. O sea, yo lo que digo. No entiendo esa parte. Y lo que a mí me molesta es que hoy hicimos preguntas concretas, por ejemplo, ¿cuál es la parte de la derecha que se va a tomar? No, eso tendrá que saber el pueblo. O sea, yo no entiendo este discurso de no quiero caer mal a nadie, entonces mejor no digo nada. Yo se lo digo que el que es amigo de todos no es amigo de nadie, primero. Y también, en el sentido de no es del hecho ideológico de izquierda-derecha, ya. Si no les gusta el término, perfecto, no lo mencionen. Pero díganme exactamente cuáles son los puntos de divergencia. Por ejemplo, yo lo que entendí, leyendo entre líneas, es que sí había puntos en los que Yacu Pérez, Dinor y Pinela no estaban de acuerdo. Pero no te quiero decir cuáles son. Pero no te voy a decir cuáles son, porque ya estamos de acuerdo. O sea, por favor, y yo, a mí me preocupa muchísimo, porque hoy en día estamos viendo precisamente ese desbalance ideológico. Por ejemplo, en la Revolución Ciudadana. Soy progresista en ciertas cosas, soy ultraconservador en otras. Entonces, yo, ahora que tengo la capacidad de ser votante, la ciudadanía, ahora que tiene la capacidad de ser votante, es el momento de saber eso. ¿En qué cosas eres progresista y en qué cosas eres conservador? Si no te gusta la idea de izquierda y derecha, pero no hay respuesta de nada. Pero, exacto, lo que tú estás diciendo es real. Y me parece que no lo pudiste decir de mejor manera. Hay que administrar la sinceridad. O sea, que el político, el candidato, la autoridad, digamos que se lanza por el partido A, que tiene tal espectro ideológico, pero comulga de esta manera con esta visión, pero discrepa con esta visión. Pero díganlo. O sea, yo no sé si todos están siendo asesorados por la misma persona. Sí, parece que sí. Porque resulta que les da terror. Les da terror ubicarse o decir, ¿saben qué? Yo pienso en el mejor de la empresa privada. ¿Sabes qué sensación me tengo yo? Que no tienen idea. O sea, yo me quedo con esa sensación de que, una, no saben, y dos, no quieren decirlo a la gente. Esas son las dos cosas. Yo no creo lo primero, sí creo lo segundo. Yo creo que no quieren decir a la gente. Hay mucha gente, me da la impresión a mí, que le tiene miedo al recorrido político. Es decir, si es que yo he militado, si es que me ha parecido bien la izquierda, la derecha, porque piensan que esas van a ser asociaciones negativas de un lado o del otro. Pero a mí sí me parece que hay también un desconocimiento de relacionarse políticamente con los ciudadanos. Porque parte de relacionarte políticamente es que puedas decir posturas de frente. Y eso no necesariamente quiere decir o que sea radical o que no vas a cambiar nunca. Quiere decir que en este momento, en estas condiciones, mi postura es que se debe hacer tal cosa. Si cambian las condiciones, bueno, probablemente podemos volver a hablar a ver qué se puede hacer en distintas condiciones. Pero eso de querer caer bien, quedar bien con el uno, con el otro, lo mejor de aquí, lo mejor de allá, lo mejor de aquí es que hago un pastel de chocolate y le pongo los granos de la fanesca porque es lo que más me gusta. Y al final, ¿qué termina? O sea, no es nada. Y también me parece que confunde muchísimo a la gente porque al final, y baja el nivel de discusión política, porque tú le minimizas a la gente diciendo a la gente no le importa tu ideología. Yo no estoy tan segura de eso. Capaz no han estudiado profundamente un PHD en Harvard sobre ideología política, pero si tú a la gente le dices, me parece que el Estado debe intervenir hasta acá, la empresa hasta acá, la gente sí toma una postura con respecto a eso. Además, ya, digamos, no ideologías, no teorías, cosas concretas, por ejemplo, el binomio de Yaku con Nori era el binomio ambientalista y hoy en día también tuvimos una postura súper light acerca del ambientalismo, decir, no, dejaremos a que el pueblo decida, por favor. Esa era la única línea que supuestamente era fuerte y era clara y era una de las preocupaciones de los jóvenes y no, resulta que este binomio tampoco. Y como ejecutivo sí puedes hacer cosas, por ejemplo, tú decides cuánto del petróleo puedes explotar, qué proyectos vas a probar, qué proyectos no vas a intentar. Entonces, sí es decisión del ejecutivo, no decisión de vamos a poner todo en manos de la ciudadanía. En ese sentido, perdónenme por lo que voy a decir, pero al menos Bolívar Armijos nos dice, sí, soy provida, ya, y al menos ahí ya podemos tener una discusión. Y no, puede ser, no es nuestra tendencia o sí nuestra tendencia, pero ya podemos discutir. Pero si no, y una discusión sana de qué crees, de qué creo yo, de cuáles son los puntos. Este país no está acostumbrado a discrepar sanamente, no estamos acostumbrados. ¿De qué le preguntamos entonces y yo no tengo idea? ¿Sabe qué? La gente casi casi que está asumiendo el Aquiles Style. O sea, la mejor forma de discrepar es descalificando a tu contendor. Eso es todo lo que se ha desarrollado. Ayer hizo el alcalde de Guayaquil, por ejemplo, digo ya, separemos la discusión sobre el tema de la marcha. Eso ya se desnaturalizó la discusión posterior. Y yo decía ayer en Twitter, hay una delgadísima línea entre la autoridad que está pendiente tuiteando, ¿no? Y tratando de solucionar los problemas versus el tronco cualquiera. O sea, frente a las críticas, no hay ningún tipo de actitud de debate. Acaba de decir Sol, lo que pasa es que ahora la gente se encrespa y empiezan a insultar, a descalificar que no le gusta, que no sé qué. Yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con Bolívar Armijo. Pero Bolívar Armijo tuvo la frontalidad y la sinceridad de decir, yo soy esto, pero debo reconocer que hay esto y es algo que vamos a respetar. Muchísimo más claro que su compañera de fórmula. Infinitamente más claro que entiendo que Linda Romero también es prohibida. Pero Bolívar Armijo tuvo una postura totalmente directa diciendo, yo soy prohibida, pero respeto lo que está ocurriendo en este momento y lo que se ha resuelto. Pero además, Fabricio, lo que tú dices, ahora la discusión se trata de denigrarte a ti como persona. Porque, ¿y cómo? O sea, es que realmente no tengo herramientas para discutir si no tengo idea de quién eres. O sea, no tengo idea de qué defiendes, no tengo idea de nada. Te voy a atacar como persona porque es lo único que conozco. Entonces, yo creo que la misma clase política que hoy en día se está quejando de que me insultan, que ni sé qué, que esto y el otro, es la misma clase que no tiene una postura frontal y decirnos sobre qué estamos discutiendo. Les da terror sincerarse. ¿Y sabes en qué también les está dando terror? Yo les planteo, colegas, hacer este ejercicio con nuestros siguientes invitados. El tema del Yasuní. Porque yo ayer veía, ¿no? Hay un clarísimo frame en este momento. Si ustedes revisan la oferta mediática en este momento, hay un clarísimo frame, ya, de hacer campaña camuflada a favor del no. Del no. Perdóname, hay un clarísimo frame. Mi pregunta es, ¿será que en 2013 hicieron lo mismo? O en 2013 era la inversa, porque en 2013, en cambio, era pobrecitos. Era una decisión política. ¿Me cachas? ¿Ya? Y este tema también. Que ya basta, dice Valeria. Oye, siempre nos quedamos cortos. Oye, este tema también va a ser materia de discusión y yo les planteo para conversar largo la próxima semana. Colegas. Quedará pendiente. Muchísimas gracias. Ya nos cortan en lo mejor de la charla. Muchas gracias por habernos acompañado, pero el tiempo se acaba. Nos volvemos a ver la próxima semana con más de Los Irreverentes.